No puedes olvidar lo que has pedido No puedes hoy negar que te he querido Si todo te lo da, tengo un poco más salud Mi cordura y mi delito Ya no quiero amanecer si no es contigo Ya no quiero invierno sin tu amigo A pesar de todo sigo vivo Reciendo en mi destino Buscando mi camino La vida se me va sin ti No puedes sentir de mí Te lo llevaste tú No puedes sentir de mí 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 Me acordaba de ti No puedes sentir de mí No puedes sentir de mí Me acordaba de ti ¡Gracias!